Isla de Toas Han sido compañeras, siempre en sus labios una canción Isla de Toas, bajo tu cielo fue, que nace el trovador Que ha cantado a tu pueblo, tu cielo azul Y tus lindas riberas, han sido compañeras, siempre en tus labios una canción Víctor, esta es tu tierra, que canta y que venera Por ser de Venezuela, orgullo en la canción Víctor, por eso tus canciones, siempre se escucharán en toda Venezuela Víctor, por eso tus canciones, siempre se escucharán en toda Venezuela Cuando entre amores y otros placeres Isla de Toas, lejos me hallaba Víctor, esta es tu tierra, que canta y que venera Por ser de Venezuela, su voz en la canción Víctor, por eso tus canciones, siempre se escucharán en toda Venezuela Víctor, por eso tus canciones, siempre se escucharán en toda Venezuela Venezuela